Hola, soy Genicia. Esta vez voy a realizar una guía para la escalera y este tipo de guía se están utilizando muchísimo y puede ser para un centro de mesa también. Acompáñame. 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? Este arreglo me encanta, como muy despeinado. Este lo podemos utilizar tanto en una escalera, lo podemos utilizar como centro de mesa, es una guía, o en balcones. La verdad es que tiene muchos usos este tipo de arreglo. Acompáñame. Los invito a que se inscriban a la Escuela Flora Bolso, donde les puedo dar clases y enseñarles este tipo de arreglos y de técnicas. Denle like a este video, síganme en mis redes sociales, y nos vemos más adelante en otro video de Jaime y diseños. Gracias.